Para ti, Pintor Naranjo, dice Y estamos en tu corazón Salvador Cueva Y su traigual Chintaylo Vamos recorriendo el Perú J.C. Reserva Y todos los pueblos Y todos los rincones del hermoso Perú J.C. Reserva Abriendo el camino Para que los demás solo sigan la huida Y la mano hasta arriba ¡Eso! ¡Levanten esa mano! ¡Eso! Y la mano hasta arriba ¡Eso! La gente de Naranjo ¡Eso sí! La gente de Pintor ¡Eso sí! Y la gente de Guarmaca ¡Eso sí! Toda la noche Toda la noche ¡Eso sí! Que es el maestro Roy Pérez Sé que mi cariño no te interesa Sé que mi cariño no te importa Sé que mi cariño no te importa Sé que mi cariño no te importa Más margas son las cosas en esta vida Cuando hay un margariño que paga mal Cuando hay un margariño que paga mal Y la gente de Arequipa ¡Ector Juárez! ¡La gente de Arequipa! Un abrazo a la gente de Arequipa ¡Ector Juárez! ¡Saludos! ¡Saludos! Por enamorarse Por ilusionarse Por ilusionarse ¡Sí! Que hay penas largas Que tiene la vida Cúlpame el corazón Por enamorarse Por ilusionarse ¡Sí! ¡Eso es mejor! ¡Abrancito Requena! Sé que mi cariño ¿Qué cosa? Si no te interesa mala mujer ¡Bandiga! Hoy solo quiero tomar y tomar ¿Cómo lo haces sufrir a mi colorado? Pero olvidaré a esa mala mujer ¡Atención! ¡Se vende un toro! Y para la más bonita de la fiesta ¡Se regala una vaca! ¡Para ti mi amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Como dice! ¡Y la chela hasta arriba! ¡Eso! ¡Cerveza hasta arriba! ¡Eso! ¡No sirve de lleno! ¡Eso! ¡Sirve de lleno! ¡Eso sí! ¡Así! ¡Así! ¡Así mi amor! ¡Abrancito! Como habrán, no habrán Y si habrán, como habrán Jamás habrán Habrán El mejor Sé que mi cariño No te interesa Sé que mi cariño No te importa Amargas las cosas En esta vida Cuando hay un mal cariño Que paga más Sé que mi cariño No te interesa Sé que mi cariño No te importa Amargas las cosas En esta vida Cuando hay un mal cariño Que paga más Cuando hay un mal cariño Que paga más Sonido súper latino Orlando Ramos Tu cariño Orlando Ramos Parece ministro Bien alterno Orlando Ramos Caramba maestro ¿Ah? Que te interesa margar Que te interesa vida Colmarle el corazón Por enamorarse Por ilusionarse Que hay un mal cariño Que hay unas amargas Que tienen la vida Colmarle el corazón Por enamorarse Por ilusionarse Que hay un mal cariño Que hay un mal cariño Que hay un mal cariño Óyelo Walter Lima Rogali Luciano Bravo De Esproperú ¡Eso! Mi amigo Luciano Bravo La gente de Esproperú Como mucho cariño Chele maestro Bien ahí Bien ahí